Desarrollo y emprendimiento Vamos a hablar sobre lo que es el BAN y el TIR Ejemplos y aplicaciones ¿Qué es el TIR? La TIR o tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que genera un proyecto Y se encarga de medir la rentabilidad de una inversión Esto quiere decir el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá esta Para los montos que no hayan sido retirados del proyecto Y funciona como una herramienta complementaria del valor presente en NET El BAN El BAN es el valor actual de los flujos netos El cual se determina mediante una fórmula Donde F de J es el flujo neto en el periodo J Es decir, el periodo que puede variar dependiendo de la cantidad de años Puede ser uno, dos, tres La inversión en el periodo cero es como el capital o el principio del negocio Es con lo que se empieza el negocio a invertir La I que es la tasa de descuento Es la tasa de interés con la que se trabaja Ahora N vendría a ser el horizonte de evaluación Es decir, hasta qué tiempo está estipulado este proyecto, esta idea de negocio Puede ser unos tres, cinco, diez años dependiendo El valor actual de los flujos netos Un proyecto es rentable para un inversionista si el BAN es mayor que cero Es decir, si nuestro BAN nos resulta mayor que cero El proyecto será rentable Es decir, podemos realizar Cuando el BAN es menor a cero Es un proyecto no rentable Que de prioridad habría que archivarlo, descartarlo Cuando el BAN es diferente a cero O igual a cero, mejor dicho El proyecto es indiferente O sea, no tienen ni rentabilidad ni pérdidas Es decir, es en el mismo margen Es muy importante el momento en que se perciben los beneficios A medida que es mayor la tasa de interés Menos importantes son los costos de ingresos que se generan en el futuro Y mayor importancia tienen los costos cercanos al inicio del proyecto Como les había mencionado en principio El TIR es la tasa interna de retorno Corresponde a aquella tasa de descuento Que hace que el BAN del proyecto sea exactamente igual a cero Tenemos una fórmula Donde es A igual a Inversión en el periodo cero Más el flujo neto en el periodo uno Sobre uno Más el TIR O La tasa de interés Elevado al periodo que corresponde Es decir, al periodo uno al año uno Más el flujo neto en el periodo dos Sobre uno más El interés Elevado al periodo dos Más el flujo neto en el periodo en No sabemos Puede ser uno, dos, tres, cinco, diez, veinte Sobre uno más El interés elevado a la N Al año, al periodo en que se realiza este proyecto El TIR tiene ventajas y desventajas Las ventajas del TIR Puede calcularse utilizando únicamente los datos correspondientes al proyecto No requiere información sobre el costo de oportunidad del capital Coeficiente que es de suma importancia en el cálculo del BAN Las desventajas es que requiere finalmente ser comparada con un costo de oportunidad de capital Para determinar la decisión de conveniencia o no Se aceptará un proyecto en el cual la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de descuento del inversionista Tasa pertinente de interés El criterio de la TIR no es confiable para comparar proyectos Solo nos dice si un proyecto es mejor que la rentabilidad alternativa ¿Qué es lo que nos va a permitir eso? Determinar si un proyecto es rentable o no Aquí les muestro un ejemplo Sobre un proyecto Mío Sobre cálculo del BAN y TIR El cálculo El cálculo del BAN y TIR En un ejemplo de un proyecto Lo determino En esta parte En tres años El flujo beneficio El flujo costo Y el flujo neto El flujo neto vendría a ser la resta del flujo Beneficio menos el flujo de costo Es el flujo neto La inversión inicial La inversión inicial le estoy poniendo 5000 Con una tasa de interés del 15% Que es igual a 1,5 en decimal Por la fórmula ya mencionada Tenemos que BAN es igual inversión inicial Menos flujo en el periodo 1 Sobre 1 más el interés elevado al periodo 1 Más el flujo neto en el periodo 2 Sobre 1 más el interés del periodo 2 Y así sucesivamente Reemplazando los valores Tenemos el BAN igual a Menos 5000 más 4000 Sobre 1 más 0,15 elevado a la 1 Que corresponde al año 1 Más 9000 sobre 1 más 0,15 elevado al periodo 2 Más 13500 sobre 1 más 0,15 elevado al tercer periodo De la solución de este ejercicio Tenemos que el BAN es igual a 14162.02 Ahora para el cálculo de la TIR Como menciono en la fórmula La TIR se considera en 0 Y esta es igual a la inversión inicial Más el flujo neto en el periodo 1 Sobre 1 más el interés en todo esto elevado al periodo 1 Más 9000 que es el flujo neto del periodo 2 Sobre 1 más el interés en el periodo 2 Más 13500 sobre 1 más el interés en el periodo 3 Y para realizarlo de manera más rápida Vamos a utilizar un método que nos permite interpolar resultados Y estar próximos al interés en el periodo 3 Que tenemos en el principio Que es 0,15 0,15 Que se refiere al 15% de interés Ponemos un interés promedio 1 De 115% Y empezamos a reemplazar en el BAN Con los mismos datos Solo varía en el interés que va a ser 1,15 La resolución de este problema Nos da un BAN de 165,83 Ahora buscamos un interés 2 Que lo aproximamos a 120% De igual forma aplicamos la fórmula del BAN En el interés cambiamos en decimal Que es 1,2 En periodo 1,2,3 Con los mismos valores Y obtenemos que el BAN Nos da un resultado negativo Que es menos 54,47 Que es la segunda tasa de interés Interpolamos estos dos resultados Estas dos tasas de interés Y tenemos 115 menos 120 Sobre el BAN de cada uno En este caso es 165,87 Menos 54,47 No hay que olvidar el símbolo Mejor dicho el signo Esto lo igualamos a 115 menos el TIR Que es lo que estamos buscando Sobre 165,87 Que corresponde a 115 de interés Y del TIR que buscamos Que no sabemos es 0 Despejamos TIR Y tenemos que TIR es igual a 118,764% Por redondeo tenemos que TIR es igual a 119% Y por conversión a forma decimal Tenemos que TIR es 1,9 Perdón, 1,19% Y también ¡Gracias! ¡Gracias!